¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana pienso guardar un heladito de yogur natural o también con cacao para dárselo a mi compañero Borja Lezaun que ha estado viviendo hoy el ambientazo que hay en la calle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Que se lo quería quedar el tío! ¡Viva Samba, viva San Fernando! No tengo trono ni reina ¡Y lo creen! ¡Y nadie que me comprenda! ¡Pero sigo siendo el rey! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Tierra de San Fernando! ¡Menudo éxito tú! ¡Olé! ¡Has pedido el reportaje, diga! ¡Chispún! ¡Chispún! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Elige tu propio estilo de vino! ¡Vaya conexión labor mexicana que tenemos, eh, Alberto, esta tarde! ¡Qué, qué, 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 cómo! ¡Nos lleva la imaginación a México y vamos! ¡O México llega aquí con nosotros! ¡Borja Lenza aún sí que es un ranchero! ¡Y tanto! ¡Cien por cien! ¡Desde luego! ¡Pero bueno, tenemos muchos más invitados! ¡Y no procedentes de México, sino de Barranquilla! ¡Ahora lo vemos! Una cosa es crecer entre sombreros y otra muy distinta, venderlos. Un negocio centenario también es un local centenario. Estamos cubiertos. Años después, pedí ayuda para invertir en un nuevo taller. ¿Has visto la cinta azul? Y otro par de manos. Alguien le ha puesto tres estrellas a mi tierra. Ahora cualquiera puede opinar. Y todo esto no se puede hacer solo. Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en estardondestes.com Sabadell. Estar donde estés. Pues sí, directamente desde Barranquilla, desde Colombia, llegan nuestros invitados. Sistema Solar que hoy van a romper la barrera del sonido, seguro, aquí en Pamplona. John Pree, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros en Pamplona. Vale, muy contento de estar aquí en Pamplona con todos ustedes en esta celebración. Primera vez además en nuestra ciudad, ¿verdad? Primera vez en esta ciudad en Pamplona. No será la última, ya veréis. Por favor. Ya tienen hasta el pañuelito puesto. Exacto, puesto. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Estamos aquí ya contagiados. Pamplona, buenas tardes a todos y todas. Estamos muy contentos de estar aquí, de compartir con todos ustedes. Bueno, vuestra propuesta musical a nosotros ya nos apasiona. Así que a nuestros espectadores si no la conocen también. Porque esta mañana, mientras preparábamos el programa, hemos bailado. Hemos estado viendo videos de Sistema Solar en bucle. Exacto. Entre las dos y cuartas hasta las dos y media casi. La verdad que sí, ¿eh? Porque es verdad que los videoclips además apetecen muchísimo esos paisajes paradisíacos que mostráis, ¿no? Claro, esta ciudad y este pueblo se llama Taganga, que da a diez minutos de la ciudad de Santa Marta, de Barranquilla, a dos horas. Es el Caribe colombiano. Eso es. Y es la cultura del Caribe y las grandes fuerzas musicales las que resaltamos. Así es, bueno, el pueblo colombiano que se hermana hoy aquí con el pueblo navarro con un mestizaje musical cultural brutal, ¿no, John? Sí, sí, sí. La música del Sistema Solar viene directamente desde el Caribe colombiano, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. Haciendo esa mezcla de nuestro folclor y con las músicas del mundo. El hip hop, la música electrónica, el drum and bass, Brave Beat. Y hacemos esa mezcla para hacer la música que representa Sistema Solar. Eso es, ¿no? Bueno, pues mestizaje, por cierto. Tenemos a Sistema Solar en plato en Carlos III. Aquí en directo. Vamos a conectar ahora mismo con nuestra compañera Paula Fernández, que no está en plato, pero sí está a puntito de hacerse un tatuaje. Exacto. Un tatuaje, Paula Fernández. Como uno de los tatuajes que tiene John Prio o Walter, que también lleva tatuaje, ¿no? ¿Eh? Paula, ¿qué te vas a tatuar? Un San Fermín, un tatuaje morenico. Hola, muy buenas tardes. Sorpréndenos. No, que yo no me voy... No, a ver, a ver, a ver, que yo no me voy a tatuar. Lo que pasa es que me he quedado muy mal con el reto y he dicho, voy a intentar que un día 7, que están todos los estudios cerrados, voy a conseguir que alguien se tatúe un San Fermín en el día grande de las fiestas. ¿Qué os parece? Nos parece perfecto, pero queremos verlo, porque no nos fiamos de todo de ti. Llevamos a San Fermín en el corazón. Nos hemos venido... Digo, Paula, que llevamos a San Fermín en el corazón, pero también queremos llevarlo en el bicep. Claro, nos hemos venido hasta la calle Pedro Aranaz, número 3. Y aquí, mirad, mirad, mirad lo que hay. Aquí está Javier Romo. Muy buenas tardes, Javier. Estamos en directo en Navarra Televisión. Muchas gracias por atendernos, por hacernos este favor, porque un domingo como que nadie se puede tatuar San Fermín, ¿no? La verdad que un domingo no, y menos un 7 de julio, pero bueno, basta la petición vuestra y aquí mi amiga Noelia, pues había que hacer lo posible. Y es un tatuaje que la gente suele demandar. Pues la verdad que antes de las fiestas es habitual que lo pidan. Tanto esto como este año, por ejemplo, también el tema de Osasuna, es algo que es bastante pedido. No justamente en medio de las fiestas, pero es algo habitual. Pues te vamos a dejar que sigas trabajando en ese modelo, que creo que lo habéis creado entre los dos, ¿no? Sí, ha sido una creación entre los dos, porque ella quería San Fermín para ella. Bueno, ya lo dirá, en su vida es importante, pero quería también meter las iniciales de sus padres. Entonces, ha sido un poco fusión entre los dos. Pues gracias Javier, te dejamos que estés aquí tatuando y vamos a hablar con Noelia. Noelia, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí sufriendo, pero muy poquico, así que muy bien. Pero Javier, dicen que no hace nada de daño y es un artista. Perfecto, muy bien todo, está yendo fenomenal. ¿Por qué has decidido tatuarte a San Fermín? Pues la verdad es que San Fermín en mi familia siempre ha significado mucho. Este año además me he casado delante del Santico y quería plasmarlo. Mi hermana también tiene un tatuaje parecido y le hemos puesto las iniciales de nuestros padres y así se queda todo en uno. Yo no sé si se puede contar esa historia personal o es algo que forma parte de vuestra vida y que tampoco la soláis contar. A ver, San Fermín en nuestra familia siempre ha sido muy, hemos sido todos muy devotos. Mi padre ya en su juventud empezó, fue socio fundador de la Peña San Fermín y ahora sus hijas y descendientes y todos seguiremos su camino, estamos en ello. Me imagino que para ti hoy es un día importante y que no lo vas a olvidar, ¿no? Pues no, mira, estábamos comiendo todo. Esto es para siempre. Eso es, estábamos comiendo toda la familia y hemos interrumpido este día para plasmar a San Fermín, pero es algo que queremos recordar siempre y más siendo un 7 de julio, así que siempre quedará para nosotros. Bueno, compañeros, ya veis que mientras tanto está hablando con nosotros Noelia, eso significa que no le hace nada de daño y yo no sé si vosotros os vais a animar a tatuaros un San Fermín o mi nombre, por ejemplo, Paula. Te voy a decir una cosa, Paula Fernández, con tu nombre lo tenemos que negociar, pero a mí me parece, o sea, tatuarte un San Fermín un domingo que sea encima 7 de julio es el clímax de los tatuajes. O sea que me vais a dar la prueba como válida, ¿no? Absolutamente. Totalmente, la verdad que sí. Y además a Noelia le mandamos un abrazo y un fuerte beso porque, hombre, algo le duele, ¿eh? Yo le veo ahí un poco con cara así un poco compungida, aunque contenta, ¿verdad? Sufriendo un poquito. Exacto. Un abrazo de mis compañeros que dicen que te ven un poco compungida, pero muy contenta. Muy contenta, estoy feliz, estoy genial. Bueno, chicas, pues nada. Pues luego, si queréis, vemos el resultado final. Claro. Lo veremos, Paula. Claro que sí. Hasta luego. Duele un poco, ¿no? Nuestra tatuajes, John. Tú que tienes tantos, ¿eh? Un poco, un poco. Eso es bastante más, ¿no? Sí, claro. Hay por lo menos 35 San Fermines en estos brazos. Un lienzo completo. Exacto. Chicos, a mí, o sea, hacéis estilos, fusión de múltiples estilos, pero quiero que me expliquéis esta fantasía que he leído esta mañana por internet porque yo sé lo que es la verbena, sé lo que es la náutica, pero por favor, sistema solar, ¿qué es la verbenáutica? Bueno. ¿Qué significa esto? Bueno, Pamplona está un poco así en ese modo verbenáutico para nosotros. Exacto. Porque tiene que ver en nuestro entorno con las fiestas populares también, que nosotros llamamos verbena, pues vienen de ustedes, viene un poco de dónde vienen, ¿no? Las llevamos allá. Claro. La verbena es una fiesta popular, pero allá se hace con un equipo que nosotros llamamos picot. Un picot es un gran equipo de sonido que tiene una decoración especial. Sí, es como si dijéramos el sonido del picot que se llame Amaya. Amaya. Entonces, Amaya va a decorar su equipo de sonido a su antojo con colores, con un dibujo. Con brillantinas. Exacto, con un diseño especial. Mira, me gusta. Amaya tiene unas voces muy particulares, una forma de dirigirse al público y tiene seguidores. Por ejemplo, yo soy Amaya con el mejor sonido del mundo. Me encanta. El picot de Amaya, sí sería el picot de Amaya. Exacto. ¿Cómo? Yo soy Amaya, el mejor sonido del mundo. Claro. Y para ponerle un poco de verso, el Amaya, la que con el sonido no falla. Algo así. Esto es como muy Radio Caracol. Totalmente. Sí, algo así. Algo así va. Entonces, la cultura del picot, la cultura de lo que llamamos en el Gran Caribe como del Sound System. Entonces, eso se combina en una buena verbena. Ahí está el picot, lo están sacando. Exacto. Ahí lo tenemos. Sí, exacto. Muy bien. Y en una fiesta de picot, en una fiesta de verbena, podemos escuchar cumbia, bullerengue, que son nuestros aires típicos. Pero también podemos escuchar otros tipos de música. Y se hace una buena fiesta. Es una fiesta que es un costo muy, muy asequible. Cualquier persona puede ir. Y está en un solar. Entonces, nosotros nos inspiramos en las fiestas de verbena, poniéndole, navegando, invitando a la gente a navegar en esa verbena, en esa diversidad. Cómo saben vivir en Colombia, ¿eh? Que funciona la mejor música y la fiesta popular en la calle. Exacto. Así es. Qué maravilla. Y aquí en Pamplona, ¿cómo os lo planteáis? A ver, ¿cómo planteáis el concierto de hoy? Bueno, hoy se van cumpliendo casi todas las cosas. ¿Por qué? Porque hasta donde... Compañías es una plaza. Sí. O sea, es un sitio público. La gente va a llegar. Nosotros les vamos a tener el picó. O sea, nuestro sonido. Y lo vamos a compartir. Una verbena con todas las de las leyes. No solamente en donde la gente va a observar. Sino en que tienes que participar. Entonces, de eso se trata. Bueno, pues aquí está todo el mundo con muchas ganas de fiesta. Así que no será difícil seguiros el ritmo, ¿eh? Seguramente. Por cierto, entre otros títulos, he leído por ahí que la revista, por ejemplo, la prestigiosa revista Rolling Stone, os eligió como uno de los grandes grupos que habéis tocado también con vuestra querida compatriota Sakira, ¿no? Ah, sí. Nos invitó a su gira, al cierre de su gira en Bogotá. ¿Y qué tal con Sakira? ¿Bien? ¿Os contó algo de pique o no? No, no. Pero ella... Solo música. Le gusta la música nuestra y exalta siempre mucho la música también de su ciudad. Y entonces ahí nos conectamos. Claro. John, pero es verdad, Alberto, yo me llamaba la atención, ¿no? Viendo algunas cosas que habéis hecho o cuantas cosas, que pues sois algo más que un grupo, ¿eh? Es mucho más que un grupo y además estáis muy por la cultura de la paz, ¿no? Y también habéis trabajado mucho en ello. John, ¿es así? Sí, claro, claro. El Sistema Solar es un colectivo musico-visual que ha venido trabajando ya hace 12 años en causas y tratar de llevar ese mensaje que es necesario, ¿no? A la gente y a toda la población por medio de la música. Además, es mucha importancia a la imagen, como comentas, a los colores. Muy importante para animarse. Y vamos esta noche a la Plaza Compañía, compañera, ¿qué vais a hacer vosotros? Exacto. Claro que sí. Con temas, por ejemplo, como el amor, ¿no? Uno de los sentimientos más profundos. Y esa canción que es una de las preferidas, al menos para nuestro equipo, ¿eh, Walter? La recomendamos. Es nuestra nueva canción y así que con ella les queremos decir es eso. O sea, somos humanidad y el amor es la clave. De ahí para adelante todo lo que queramos. Bueno. Qué mensaje más bonito. Precioso. Muy festivo, muy de aplicar en estos días de San Fermín. Exacto. Chicos, esta noche os vamos a ir a ver a la Plaza Compañía, pero no queremos que os vayáis sin hacernos un selfie todos nosotros juntos. Hombre, ahora mismo. Cuida por el marco y ahora vengo. Venga, nos hacemos un selfie con el grupo Sistema Solar que actuará esta noche en la Plaza Compañía de nuestra ciudad. Ya verán qué ritmos, qué mezclas, qué mestizaje, qué todo, ¿no? Cuánto color y cuánta fuerza y energía. ¿Nos hacemos la foto? Marco, chicos. Venir detrás. Claro. Esto es un momento top en el programa. Poneros aquí en medio vosotros. Aquí nos ponemos. Aquí estamos con Sistema Solar. Foto 3, 2, 1... Una cosa es crecer entre sombreros y otra muy distinta, venderlos. Un negocio centenario también es un local centenario. Estamos cubiertos. Años después, pedí ayuda para invertir en un nuevo taller. ¿Has visto la cinta azul? Y otro par de manos. Alguien le ha puesto tres estrellas a mi tierra. Ahora cualquiera puede opinar. Y todo esto no se puede hacer solo. Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en estardondestés.com. Sabadell. Estar donde estés. Vaya fotón que nos hemos hecho con Sistema Solar. Qué gustazo, qué grupo más atractivo, ¿eh? Como María Cisniega, que está en directo y que también trae el atractivo de la ciudad aquí a nuestro plató. Y lo trasladamos al mundo. María Cisniega, buenas tardes. ¿Dónde estás, María de nuestros amores? ¿Dónde te encuentras en estos momentos? Pues compañeros, fijaos dónde estoy, en la calle San Nicolás y muy bien acompañada. El mariachi Sol de América. ¿Qué os parece? ¿Cómo te gusta, María Cisniega? ¿Cómo te gusta un buen mariachi al filo de las seis y cuarto de la tarde? ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Vamos a terminar la tarde de hoy poniendo un poquito de música, ¿no? Un poquito de mexicanas con unos buenos mariachis. Contadme un poquito. ¿Cuántos días vais a estar por San Fermín? Pues vamos a intentar estar hasta el viernes y salimos por Madrid. Estamos residiendo en Madrid y estamos probando a ver qué tal. Este ambiente muy bonito que estamos viviendo. A disfrutarlo. A ver qué tal. ¿Qué les parece de momento el ambiente? Me parece genial. Le hemos pasado súper bien. Vamos a seguir disfrutando y a seguirles cantando para que sigan disfrutando con nosotros. ¿Qué vamos a poder escuchar estos días por las calles de Pamplona? Bueno, aquí tenemos un repertorio muy amplio. No obstante, ahorita les vamos a cantar Jalisco. ¿Qué les parece? Me parece muy bien, Jalisco. ¿Os gusta, compañeros? Sí, le echamos a Jalisco, compadres. ¡Venga! ¡Una vez Jalisco! ¡Venga! ¡Ya baila conmigo! ¡Ah, alltså! ¡Eh, eh, yaa! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡areticcionarse y ya! ¡Eh, eh! ¡Ya estamos llorando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Los grandes campeones! ¡Los grandes campeones! ¡Los grandes campeones! ¡Suscríbete al canal! ganas de bailar como nos gusta un mariachi ella ha venido hoy muy de mariachi muy de mariachi efectivamente esa es la fiesta en la calle Amaya Madinabetia exactamente pero nosotros queremos ver fíjense ustedes como va ese tatuaje que se está haciendo Noelia de San Fermín y con las iniciales de sus padres tatuaje un domingo 7 de julio de San Fermín del Santo Morenico ahí lo estamos viendo a ver como va quedando está casi casi finalizado la han pintado de rojo el paño helico ahí vemos ese tobillo esa pierna completamente depilada para ir a tatuar no hace falta dar tantos detalles es por las infecciones hay que ir perfectamente rasurado bueno pues ahí lo tenemos ya ultimado ese San Fermín que tanto quería Noelia un saludo al tatuador y a nuestro equipo también y a nuestra querida Paula Fernández que va cumpliendo retos hora tras hora tatuaje mariachis y nosotros nos tomamos un breve descanso para unos sorbitos de agua publicidad si nos da la estrena echaré mucha bala y bajo la zona cantaré mucha bala aguábilas o la canpara La gris, color de rabia, me sale de la... Disfruta de las enferminas con el Betia Seguros. Simple. Claro. El Betia.